Nuevamente al aire, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, acá esperándolo, porque siempre es muy interesante charlar con usted y tenemos tantas cosas por saber. Vio que a veces uno se maneja con las informaciones que nos van contando, que los mensajes y te van diciendo cosas que uno les da miedo y la verdad no es la aposta. La aposta la tiene acá el doctor Claudio Santamaría, que nos va a desasnar de todas estas dudas que tenemos. Y, ¿sabe lo que estaba pensando? Sobre el plasma. Se habló mucho del plasma, del uso del plasma en pacientes con COVID durante toda la pandemia, principalmente cuando fue la época más dura nuestra, acá en nuestro país. La verdad que hoy con preocupación, todos teníamos esperanza que el plasma de convalescentes, para que se pueda entender, cuando uno tiene coronavirus y después se restablece, se cura, que eran anticuerpos, sacábamos sangre, filtrábamos el plasma, rescatábamos los anticuerpos y lo inyectábamos. De hecho, recuerdo algún político que decían que se había curado con eso. Hoy la Organización Mundial de la Salud sale a decir que no está comprobado científicamente, lamentablemente, que el plasma de convalescentes sirva para tratar formas graves que está contraindicado usarlo, salvo en casos experimentales, en pruebas se llaman aleatorias, para seguir probando, pero que hasta ahora la evidencia científica de algo que parecía muy esperanzador, y que de hecho hemos recomendado que la gente donara plasma afuera, no tiene implicancias, no reduce la mortalidad, no quita el tiempo en el uso del respirador, que es la complicación respiratoria más frecuente del coronavirus, donde los pacientes entran en gravedad, y que no tiene indicación para ser aplicada. Acaba de ser publicado hoy científicamente, y la verdad que nos sorprendió porque en un principio teníamos grandes esperanzas y parecía, con los primeros estudios, por eso hay que esperar que la ciencia avance, hoy está desechado y desaconsejado su uso, salvo en algún protocolo de experimentación. La verdad que esa es una novedad y una noticia que nos sorprendió a todos lo que hoy leímos este comunicado de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y sabe, doctor, que estaba viendo esta noticia de los tres leopardos de las nieves de un zoológico que murieron? La verdad que sí, en el zoológico de Nebraska había tres leopardos de las nieves, que venían a ser como unos tigres blancos, en realidad en el neopardos, se contagiaron de coronavirus en ese mismo zoológico, dos tigres también se contagiaron, recordemos que el coronavirus puede pasar de las personas a los felinos, también a los perros, pero no está comprobado al revés, que puedan pasar de los animales a las personas. Sí que los cuidadores o el público puedan contagiar, el zoológico dice que los cuidadores han usado barbijo en el protocolo para alimentarlo, pero lamentablemente hoy comunicó el zoológico de Nebraska que eran estos animales que eran muy queridos porque eran una de las atracciones, han fallecido los tres hace más de un mes que tenían coronavirus, y también informó hoy, que eso nos salió en las noticias, que dos tigres que también estaban contagiados han mejorado y han salido de la enfermedad grave. La verdad que sorprende, ya habíamos conocido otros casos, pero estos que eran como las mascotas estrellas de este zoológico de Nebraska, fallecieron como bien contás vos, tres leopardos de las nieves, que son animales que están en extinción, lamentablemente porque se contagiaron coronavirus. Es raro, ¿no? Porque se habló mucho del tema de los animales, no sé si es lo mismo que le pasa a nuestras mascotas, que decían los perros no se contagian, los gatos no se contagian. Hoy lo que sabemos es que las personas pueden contagiar a sus mascotas, sobre todo a los pelinos, que es donde ha habido más casos. También hay en estos días algo que es poco común, se ha contagiado un hipopótamo, hipopótamo, que es más raro, pero han comprobado que tiene un virus. Por suerte no hay casos de contagio de los animales que contagien a las personas. Sí de personas que al respirar, hablar o al toser, contagian a sus mascotas y en este caso a los animales que están en cautiverio en un zoológico. La verdad que es un caso extraño y causó preocupación porque, bueno, eran animales muy requeridos, así como en algunos lados los osos panda u otros animales tienen una gran atracción. En este zoológico, los tres leopardos de las nieves eran la atracción del zoológico de Nebra. Bueno, hay mucha información que seguramente usted nos puede contar, mucha información en sus redes también, doctor. En Twitter hemos visto también que ha publicado algo sobre la interrupción de servicios de salud, que hubo por la pandemia y la cantidad de muertos, ¿no?, que causó. Sí, todas las noticias que charlamos con ustedes yo las subo a mi Twitter, que es TR Claudio Salud, y hoy, esta mañana, cuando actualizaba las noticias, me causó preocupación que las Naciones Unidas informaron que porque se derivaron recursos para atender la pandemia del coronavirus, cosa que está bien, pero se desatendió la campaña en contra del paludismo que ha producido varios cientos de enfermos y ha reportado que en el 2020 y lo que va del 2021, han muerto 69.000 personas de malaria o paludismo por falta de atención, ya sea porque no había recursos, no había insecticidas, no había tratamientos. A veces el tratamiento para gente que no tiene recursos es poner un tool para que los mosquitos no piquen a las personas y de esa manera el plasmodio, que es el bichito que transmite el paludismo, la malaria, no infecta a la gente, que es una enfermedad muy frecuente de África o de países tropicales que genera preocupación y se han desatendido. En Argentina también pasó que la gente no se diagnosticó el cáncer, no se trata la diabetes. Este miedo del que teníamos todos de ir al hospital, al médico, a las clínicas, ha producido y está produciendo muchas otras enfermedades aparte del coronavirus y también se ha registrado un aumento, un deterioro de la salud mental. En España aumentó el 25% la depresión y la ansiedad y hay datos preocupantes sobre cómo se ha deteriorado por el encierro y el aislamiento que hemos sufrido todos en estos dos años. Doctor, durante también el principio de la pandemia ha convivido el COVID-19 junto al dengue. Me acuerdo de ir alguna vez a la guardia porque, bueno, me sentía mal y dije, bueno, por los dos voy corriendo, fui y me hizo parón y todo y gracias a Dios no tuve. Pero mucha gente con dengue. ¿Qué va a pasar? Llega el verano, los mosquitos, es preocupante también. La verdad que sí, en la Argentina están circulando varios tipos, hay cuatro virus del dengue y la verdad que ahora está muy bien que recuerdes eso porque a veces la urgencia de hablar del coronavirus, del Omicron y los demás nos hacen olvidar que es importante descacharrar, o sea, eliminar todos los recipientes donde pueda haber agua, los que vivimos en capital o en el conurbano, de la Pampa hacia el norte, cualquier provincia, hay dengue, no hay dengue en la Patagonia por el tema de que la temperatura hace que los mosquitos no puedan sobrevivir, pero digamos, gran parte de la Argentina y ha habido brotes y siempre que llegan estas temperaturas, la humedad con la lluvia, hay que tener cuidado. Tres cosas importantes para hacer con la prevención del dengue. Pongan mosquiteros en puertas y ventanas en las casas, tapen los tanques de agua, hagan revisar eso porque a veces se huelan y el agua tiene que estar clorada y eliminen toda la basura o cacharros alrededor para que no haya criaderos de mosquitos. Esa es la mejor prevención porque como bien decís vos, los síntomas muchas veces se confunden porque son los mismos fiebre, dolor articular y a veces confunden si tenemos coronavirus o podemos tener dengue y en la Argentina ha habido y esperemos que este año haya poco en el verano pero siempre suben los casos. Está muy bien que hayas recordado esta patología endémica de la Argentina. Bien, ahora, bueno, última pregunta que a la mona te quiere preguntar algo, Doc. Doc, de camino hacia las fiestas y hacia las vacaciones, ¿la gente le consulta sobre los cuidados a tomar tanto con el dengue, lo recordaba bien Anita, como con el COVID, como el sol también que ahora está fuerte o la gente ya siente que se despreocupó un poquito del tema? Mirá, se había despreocupado y se habían olvidado más con los millones de personas que sacaron previaje. Con la aparición de la variante Omicron y el aumento de casos que se dieron en las siete últimas semanas, ayer Kicillof dijo que solo en la provincia de Buenos Aires en la última semana aumentaron el 33% de los casos, la gente volvió a consultar sobre qué recomendaciones hacer, de cómo armar las fiestas, que hay que armar protocolos, lo que vamos a desarrollar otro día, y también cómo pasar unas vacaciones para disminuir el riesgo. Me parece que son cosas importantes y el jueves las podemos charlar y desarrollar ampliamente. ¡Gracias!